Somos humanos, no somos perfectos y en este caso a Garcés pues le tocó vivir la mente de eso ¿No estás enojado conmigo? ¿Yo? No, hombre, ¿por qué? Yo creí que estabas enojado conmigo Pues ya ves que no Ni siquiera poquitito Nada, 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 nada Y yo pensaba... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Que me dejes! ¡Para! ¿Te ves como si estás enojado conmigo? ¡Hey, qué tal, chicos! Bienvenidos a los Marginochas Hoy estemos en una nueva reacción aquí a nuestro canal de YouTube Hoy vamos a reaccionar al partido de Barcelona contra América Mineiro La verdad, un partidazo por la fase 3 de la Copa Libertadores Y bueno, yo creo que es un partido muy importante porque podría estar decidiendo quién llega ya a la fase de grupos Ya saben, nuestro canal siempre Fútbol con mucho respeto con todos los equipos con todas las hinchadas con todas las personas que asisten a nuestros videos Nosotros siempre muy agradecidos con ustedes por el respeto por su cariño por saber llevar el fútbol de una buena manera cualquier meme cualquier broma que nosotros coloquemos simplemente es para que ustedes se diviertan y disfruten más del video y también siempre muy gratos con personas de Brasil que asisten a nuestros videos No, siempre muy gratos con vosotros y siempre mucho respeto también con Saúl Stimes Que hoy sea un partido increíble para Barcelona Siempre estaremos apoyando también al fútbol ecuatoriano y esperemos que clasifica la fase de grupos un partido complicado pero bueno Barcelona ya ha venido viene en un buen momento con un nuevo entrenador célico yo creo que tiene un planteamiento más ofensivo y pues que le vaya excelente Exactamente viene con 3 victorias en la Liga Pro y también viene ahí imparable en la Copa de Libertadores así que ojo ya saben si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like aquí abajo suscríbanse al canal que es lo más importante y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios y nada más a decir mucha suerte a Barcelona que es nuestro representante Juan Torriano pero también muy todo respeto también con América Mínica y bueno Barcelona ya ganó en Brasil así que veamos si es que logra conseguir esa hazaña ¿no? Uy ojo que se viene aquí Barcelona ataca con Mastriani Mastriani no se comió la mague Uy cerca eh ojo al fin no la aclar y Barcelona la más clara hasta el momento no se comió no se comió la mague de Mastriani porque se podía meter para mí pero que disparo por poco uy que bien se la quitó se vio ¡Mastriani! lo que salvo el arquero de América Minero era el gol de Barcelona Mastriani Mastriani lo que atajó Burray parece suavecito pero atajar eso es cagadísimo si Burray hasta está diciendo como la saqué ¿no? o sea como la atajó Burray increíble ya figura de nuevo ¿no? increíble Burray increíble y ojo donde se vuelva a repetir la historia el bala soñar con Burray cada bala ya vendrían los tres equipos de la Libertadores soñando con Burray posiblemente ¡así! ¡sí! ¡por eso no es usted! voy a... ¡pásame la sandita! y aquí se viene ¡BARCELONA! Mastriani que la busca ¿no? si ya está estuvo un poquito más flojo el remate de cabeza pero bueno intentándolo ¿no? está enchufado Mastriani está enchufado se acaba la primera parte 0 a 0 Barcelona América Minero ha habido oportunidades para los dos se podría decir más para Barcelona me parece que Barcelona está jugando un buen partido mejor que América sí buen planteamiento me parece que si se... si se lo propone puede anotar un gol también ¿no? yo creo que le puede puede ganar puede ganar el partido si se lo propone pero bueno ya volvemos en el segundo tiempo muchachos hasta ahorita Barcelona bien bien sí ¿no? y lo puede ganar lo puede ganar y el mate es bueno el resultado también ¡oja eh! vos ¿cómo? ¿qué? ¿de qué? vos ¿quieres ver? ¿qué? 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 sí 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 muy 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 un poquito más atrás y le tingaba ¿no? tenía que tingarle con el dedito con la barba rozaba con la barba y era gol de Barcelona ojo que hay cambios se viene Garcés se viene ¿qué más? Garcés 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 me sirve me sirve me sirve ojo recupera Barcelona y hay contragolpe hay contragolpe de Barcelona veamos cómo lo puede ¿cómo puede contestar? concretarlo ¿no? la cosa es Martínez pone el freno que jugadorazo que es Martínez ¡por qué pase! ¡se viene a Barcelona! ¡uh! ¡salo! ¡penal! ¡penal para Barcelona! ¡penal para Barcelona! ¡penal para Barcelona! ¡aló Barcelona otra vez! ¡ojo! lo puede estar ganando en la última jugada prácticamente y así protesten aquí ya cobro el penal ojo falta también el tiempo de adición pero aquí la mete decisivo veamos quién la quién tiene los huevos para patear este penal ¿no? ojo que Garcés ya lo está pidiendo ahí Garcés ya viene a anotar un gol Garcés en el último partido también sí así que bueno ¿qué pase? ¿qué le puso? ¿qué pase? es que Martínez Martínez decisivo uy qué bien el tingue que le da al final quiero ver si es que cómo le toca al arquero a ver no, no fue maldota es criminal es criminal le va con todo se la atropeó se la atropeó la atropeó que le anoten las placas y se viene Garcés Garcés por la heroica por un triunfo de Barcelona en Brasil puede ser a Barcelona una vez más en este partido como contra Delfín como contra técnico universitario pita la retrocedida a Garcés no lo van a matar lo van a matar lo van a matar a Garcés no lo que se perdió Garcés levanta los ánimos célico era la victoria de Barcelona que mal pateado de Garcés se lo van a comer lo peor es que chuta yo le hubiese confiado más a Mastriani cobrando un penal de estos se lo van a comer a Garcés te ves como si estás enojado conmigo mucho más de lo que yo pensaba ojo se viene el América Mineiro quedó están defendiendo bien Barcelona no deja que pase el balón ojo se viene solo un monumento a Burray un monumento a Burray porque no no van a soñar van a soñar con Burray no van a soñar con Burray que atajadón de Burray en la última jugada que final de partido se lo terminó el partido yo me quedé en el penal de Garcés la verdad es que después de eso me imagino la hecha de Barcelona que está con eso no con el penal no no es que Garcés se lo van a comer se pone el instrumento a la boca como dice un narrador de aquí de la Liga Pro y se acaba el partido Barcelona no puede ante América Mineiro solo por el penal tuvo para mí para ganarle porque no si para mí jugó mejor Barcelona y sobre todo podía ganar una vez más en Brasil que iba a ser una hazaña histórica pero bueno pudo ganarle igual felicitaciones porque es un buen resultado y en la vuelta no hay que confiarse porque ya vieron lo que hizo con Guaraní América Mineiro pero yo creo que Barcelona es superior así que con todo en la vuelta en Guayaquil pero esto es lo que pasa es un buen resultado pero te deja el sabor amargo por ese penal errado de Garcés está llorando no no banquenlo al jugador apoyenlo y pues veamos como rinden en la vuelta pero tiene que somos humanos no somos perfectos y en este caso y en este caso Garcés pues le tocó vivir lamentablemente burra y lo está animando ahí así que mucha fuerza para Garcés mucha fuerza por el chale de Barcelona que hiciera igual un gran resultado un buen partido y Célico Gran le está abrazando a Garcés a motivarlo y bueno antes que nada también feliz día a todas las mujeres y para las que les gusta que les diga eso es para las que no pues un feliz día simplemente y pues que hayan pasado un lindo día y pues un abrazo gigante desde aquí un abrazo y también sobre todo a nuestra madre te amamos mami elga mejor del mundo y bueno si es que les gustó el video recuerden dejar su buen like suscríbanse al canal y comenten lo que ustedes quieran ahí abajo si no lo vas a decir hasta una próxima rachón fui gracias